Desde la dirección de la Escuela 172, se comunicó el no reinicio de actividades luego del receso invernal. Nosotros nos acercamos al establecimiento a conversar con los directivos para conocer cuáles son los motivos. No pudimos comenzar porque la empresa que ganó la licitación, que va a construir las aulas y los baños nuevos de la escuela, hoy tenían que venir a hacer el vallado adentro del establecimiento para poder aislar el lugar donde ellos van a trabajar después. Pero todavía, bueno, son 11 y media de la mañana y vemos que todavía la empresa no apareció, así que creería que en el transcurrir del día van a venir porque tienen que... O sea, cuando ya esté hecho ese vallado, yo voy a tener la seguridad de que los nenes no van a tener riesgo de poder acercarse a ese lugar. ¿Esto había sido acordado la semana pasada? Sí, el dueño de la empresa vino a hablar conmigo, con el arquitecto que va a estar a cargo de la obra, para decirme más o menos cuáles eran las actividades que iban a hacer, que iban a poner un cartel de la obra y que, bueno, lo que me preocupaba era básicamente esto del vallado que tenían que hacer adentro, donde tienen que aislar el baño, clausurarnos una salida de emergencia, que eso es donde después, a continuación de eso, se va a hacer el obrador para que ellos trabajen y los nenes no tengan acceso a ninguno de esos lugares que pueden ser de peligro. Claudia, una obra sumamente necesaria para este establecimiento. ¿Tienen ustedes cuánto tiempo demandará aproximadamente la obra? ¿Algunos detalles de esta obra? ¿Cuántas aulas van a ser? Está prevista la construcción de tres aulas y los baños nuevos, que los baños se tirarían totalmente porque, bueno, colapsó el sistema de cloacas, tiene letrinas para que se den una idea, que ya no se utilizan. Es una construcción que, bueno, cañerías, electricidad, todo ha colapsado por el tiempo y que por ahí, bueno, ya es obsoleto y en esta época ya no se utiliza eso de letrinas y es bastante complicado, se nos tapan las cloacas. Entonces, eso lo tirarían todo. La obra está prevista para ser culminada en 180 días. Lo que el señor de Ayala, que es el dueño de la empresa, él me dijo que en lo posible van a tratar, lo primero que van a hacer son los baños, que por ahí es lo que más nos generaría inconveniente, porque si bien nos acondicionaron unos baños chiquitos para que podamos seguir hiteando clases, son muy pequeños, tienen solamente tres o cuatro inodoros, bachas muy chiquitas, o sea, y nosotros tenemos 580 alumnos. Entonces, es una locura poder utilizar esos baños y que no tengamos inconvenientes. Pero para salir del paso, bueno, fueron acondicionados y el hombre no me dijo que ellos iban a trabajar primero en los baños para terminarlo en un lapso de no mayor a cuatro meses, ¿sí? Y después continuarían, o sea, paralelamente se van a hacer las obras de las aulas, pero que, digamos, lo primordial serían los baños, para que podamos empezar a utilizarlos lo antes posible. ¿Con estas aulas nuevas solucionarían ustedes el problema que tienen con el aula tráiler que tienen aquí al frente? Sí, con esta obra estaríamos desocupando el tráiler. Un aula que está funcionando en el comedor, que está hecha con Durlock, en realidad fue que en un momento que también tuvimos este problema de mucha matrícula, se hizo un cerramiento de Durlock en el comedor, que era provisorio, bueno, y tuvimos que desdoblar un grado porque estaba muy grande, entonces lo utilizamos también en ese momento. Y al lado del escenario, un espacio que está destinado para biblioteca o laboratorio, también es un aula. Entonces, bueno, con estas tres aulas ya estaríamos solucionando todo el problema que por ahí edilicio necesitábamos para poder tener a todos los nenes cómodos en un aula que corresponde, ¿sí? Reinicien dosis de actividades aquí en la 172, una vez que la gente de la empresa llegue y delimite el área de trabajo. Sí, una vez que esté terminado ese vallado y que se terminen de hacer algunas reparaciones que están haciendo, pero por otra empresa que está contratada por el consejo, que es de cañerías que tenemos algunas pérdidas en la cocina, cuando ya terminen esas obras ya estaríamos dando inicio. De todas maneras, yo voy a comunicar por los medios cuándo comenzaríamos, porque por ahora no puedo darte una fecha exacta, por eso en el comunicado fui clara en esto de que hasta nuevo aviso, porque todavía no sabemos con fecha exacta cuándo va a ser el momento que vamos a iniciar. Creeríamos que es en esta semana, pero vamos a esperar.